Música Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí Antes de que me quieras como se quiera un gato Me largo con cualquiera que se parezca a ti De par en par te abro las puertas que me cierran Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal La paz que has elegido es peor que mi guerra Lo que pudo haber sido, lo que nunca será Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad infiría Pobre aprendiz de brujo que estupa el fin de evento Desde un hotel de lujo con dos, con dos camas vacías Quien hará tu trabajo debajo de mi falca La boca queda mía, de qué boca será El roto de tu umbilito ya no me da la par Cuando pierdo contigo, las ganas de ganar Y como pago al contado, nunca me falta un beso Siempre que me confieso, me doy la solución Ya no cierro los veres, ni hago tantos excesos Cada vez son más tristes Las canciones de amor Yo en cambio nunca supe Ir a favor del viento que muerde las esquinas De esta ciudad infiría Pobre aprendiz de brujo Que estupe al fin de evento Desde un hotel de lujo Con dos, con dos, con dos camas vacías